Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Mateo 28, 17 al 20. Esta es la parte de la gran comisión que normalmente utilizamos. Vayamos a la carne. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Mateo 28, 19. De lo que tenemos que darnos cuenta es de que todo lo que Jesús está diciendo aquí depende del hecho de que Él tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra. Y ha sido dada. Ahora, si Jesús dice que Él tiene toda la autoridad en el cielo y en la tierra, entonces, ¿qué quiere decir que no está bajo su autoridad? Eso prácticamente lo cubre todo. Él la tiene. Él dice, soy el Señor sobre todas las cosas. Tengo autoridad sobre el cielo y la tierra. Él había muerto en la cruz. Se levantó de la tumba. Conquistó la muerte, el pecado y la tumba. Y por lo tanto, Él era Señor sobre todas las cosas. Jesús es Señor de nuestras vidas. Y pienso que esto tiene dos significados. Número uno, Él es Señor de nuestras vidas. Él es Señor de todas nuestras vidas. Usted sabe, lo encuentro interesante a veces, que algunas personas se me acercan y dicen, David, he decidido hacer a Jesús Señor de mi vida. ¿Cuál es el problema de esta afirmación? Usted no tuvo opción en este asunto. Jesús es Señor de cada una de nuestras vidas. ¿Qué dice la Biblia? Un día toda rodilla se doblará en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. La pregunta es, ¿lo haremos ahora o lo haremos cuando sea demasiado tarde? La pregunta no es, ¿es Él el Señor de nuestras vidas? Él es el Señor de todas nuestras vidas. La pregunta es, ¿nos hemos sometido a su señorío? Ahora, ¿qué quiere decir esto? Básicamente significa que hemos rendido todo nuestro derecho a determinar la dirección de nuestras vidas. Hemos rendido cada derecho a determinar hacia dónde vamos con nuestras vidas. Si Él es Señor y hemos puesto nuestra fe en Él y confiado en Él para salvarnos de nuestros pecados, eso significa que ya no tomamos las decisiones de nuestras vidas. Y quiero hablar realmente franco. Hombre, no eres quien toma la decisión en tu familia, no más. Ya no eres tú quien toma la decisión en lo que vas a hacer con tu carrera o tus ambiciones. No se trata de lo que deseas. Cristo es quien toma las decisiones. Usted ha rendido su derecho a determinar la dirección de su vida. Estudiantes, mientras piensan en su futuro, a qué escuela van a ir, qué van a estudiar, qué van a hacer con sus vidas, ya no depende de ustedes. Depende de Cristo. Él toma las decisiones. Usted está en segundo lugar. Hemos rendido cada derecho a determinar la dirección de sus vidas. Ustedes han rendido el derecho a determinar la dirección de esta iglesia. No está en sus manos. Está en las manos de aquel que tiene la autoridad sobre esta iglesia. Él es el Señor de nuestras vidas. Esto va a ser grande. A esto es hacia donde todas las cosas están encaminadas para cuando lleguemos al final, de manera que mantenga esto en la mente. Gracias. 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 Gracias.